... No, no, no. Presidente, ¿qué decir de esta jornada electoral? Pues está haciendo bien, yo creo que hemos trabajado fuerte y esperemos un buen resultado. Y seguir trabajando. Una jornada tranquila, ¿cómo la espera usted que se desarrolle? Pues primeramente yo creo que bien, yo creo que está tranquilo, para invitar a la ciudadanía que venga a este festival. Es una oportunidad de que los guautlenses decidan su futuro. Así es, ya es decisión de ellos y adelante. Una excelente participación de la ciudadanía. Así es, sí vemos que la gente está saliendo a ejercer su voto. Yo creo que toda la ciudadanía debe salir a lo que son los derechos como ciudadanos, lo que deben tener, y ellos decidan. Pues hay al mensaje a los ciudadanos. No, sí que es importante que cada uno de los ciudadanos, la mayoría, que tengamos que decidir por nuestro municipio. Los invitamos a que salgan. Gracias. Aquí, 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 aquí. Muchas gracias. Gracias, sí. Que tenga un bonito día. Dios lo bendiga. Pues, este, ya vimos el comportamiento de nuestro candidato Jesús Colón Adamián, y ahora verla usted como ciudadana, cumpliendo con algo muy importante que cada ciudadano mexicano debemos hacer. Votar y votar en secreto, porque eso es lo importante. Nuestro derecho, claro que sí. Por eso venimos a cumplir con nuestro derecho. Ok, pues muchas gracias, señora Mine. Gracias. Que tengan un buen domingo. Igualmente. Hasta luego. Gracias.